Estallanos, hemos llegado al hotel, la verdad es que es chiquito pero es la idea porque no vamos a estar mucho tiempo aquí ¡Suscríbete al canal! Los hoteles Ibis son parte de la cadena francesa número 1 en Europa, Anchor Hotels Ibis abrió su primer hotel en 1974 en Burdeos, Francia y hoy en día cuentan con 1.152 hoteles en los 6 continentes Ibis se caracteriza por ser una cadena de hoteles de bajo costo pero cuidando hasta el más mínimo detalle con habitaciones modernas, insonorizadas y conectadas Nosotros nos hospedamos en el Hotel Ibis Expo Guadalajara el cual se encuentra en Avenida Otero 1400 Tiene una ubicación excelente ya que se encuentra enfrente de la Expo Guadalajara donde hay parada del Tapatío Tours y donde también llegas después de visitar tequila en el José Cuervo Express El camión nos dejó en la Expo Guadalajara, literal es la cosa iluminada de allá atrás Venimos comiéndole pelo, estuvo súper cómodo Cuenta con 150 habitaciones para las cuales el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a la 1 Pero puedes pedir early check-in o late check-out En esta ubicación cuenta con dos tipos de cuarto, con una o dos camas hasta para 4 personas Todas cuentan con baño bastante espacioso, un escritorio para trabajar, wifi gratis, área acondicionado y televisión El hotel está equipado con un restaurante 24 horas, estacionamiento, bar, business center, sala de juntas, lavandería, pintorería y servicio de niñera El front desk trabaja las 24 horas y tiene la promesa de resolver cualquier cosa que necesites en menos de 15 minutos No hemos tocado en habitaciones juntas detrásidamente, pero prefiero no tener habitaciones juntas a estar en planta baja Vamos a ver, ah que diferencia, parece que estamos del otro lado, ahora estamos del lado de la calle Entonces vemos acá como que el bosque o que se ve que veamos, pero no nos ven, es lo que queremos A ver, ah ve que diferencia Aquí